Buenos días, secretaria de Estado, director general de Red.es, director general de la digital, compañeros, amigos del sector. Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Álava y estoy encantado, me voy a quitar la mascarilla, de daros la bienvenida a un evento que yo creo va a ser importante y que toca mucho lo que estamos haciendo en Amazon Web Services día a día. Y encantado de daros la bienvenida y veros otra vez cara a cara, sin un botón de mute, sin una pantalla y de que al final vayamos viéndonos y sintiéndonos un poco. Decía en un evento que iba a tocar una temática que nos centra mucho a todos los que trabajamos en Amazon Web Services día a día, que es la adopción de tecnologías avanzadas por organizaciones españolas para ser más ágiles, para innovar, al final para ser más competitivas y para tener más éxito. Y yo creo que en eso, esta es una muestra de ellos, todos tenemos un papel a jugar, todos tenemos una responsabilidad. Desde Amazon Web Services la asumimos, la asumimos con hechos como es la creación y el lanzamiento de la región en España, que como sabéis abrirá sus puertas en el año a mediados del año 2022 y en el que estamos invirtiendo 2.500 millones de euros a 10 años, que va a tener un impacto en el Producto Interior Bruto del país a 10 años de 1.800 millones de euros y que va a crear 1.300 puntos de trabajo. Esto es solamente la creación y la operación de los centros de datos. Nuestra vocación es crear un tejido económico, social, digital que posiciona a España a la vanguardia del paradigma digital que se está creando. Yo quería felicitar a la directora general de A Digital por tener la visión de la creación de este barómetro. Yo creo que en una época donde no solamente estamos recuperándonos de la pandemia, sino creo que es importante también reposicionarnos después de todo lo que ha pasado. Y en una época de que a pesar de que hayamos estado hablando mucho de transición digital, de digitalización, estamos solamente al principio, es muy importante crear espacios de compartir, crear espacios donde podamos inspirarnos los unos a los otros y al final empujarnos a ser mejores. Creo que tenemos una tremenda oportunidad delante de nosotros y como he dicho, yo creo que este barómetro tiene la vocación, tiene el destino de ser una referencia no solamente para empresas del IBEX 35, sino para todo el mercado nacional. Así que sin más, por mi parte, dejaros con la presentación del informe. Desearos un fantástico evento en esta mañana. Muchísimas gracias. César. Si me permitís, me voy a quitar también la mascarilla aquí en el podio. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias de verdad por brindarnos este espacio, pero sobre todo por el apoyo y las palabras que has dicho y estamos totalmente de acuerdo. El impulso de la digitalización tiene que partir mucho de las empresas españolas que son líderes en todos los ámbitos y que, por tanto, deben empujar y generar ese efecto tractor en el resto de la economía. Enhorabuena por la iniciativa también que has planteado. Dar las gracias y la bienvenida a la Secretaría de Estado, a los directores generales de Red.es, esto es del ONSI también y, por supuesto, a la presidenta de A Digital, Karina Espilca, que enseguida os explicará y dará contexto el porqué de este informe, de este barómetro. Pero primero, bueno, me toca hacer algunas cosas operativas para que todos entendamos cómo va a ir el acto. Como os decía, primero intervendrá Karina como presidenta de A Digital con ese contexto, seguida de la secretaria de Estado, Digitalización e Inteligencia Artificial, Kar Martigas. Después presentaremos los insights principales de este informe, de este estudio, a cargo de Elena Rodríguez, de Opino, con quien hemos colaborado en el desarrollo de este informe. Para después pedir que tanto Karina como Elena suban aquí y que vosotros, desde aquí la gente que estáis en este espacio, los poquitos que hemos podido recibir hoy, como sobre todo los asociados que estáis siguiendo desde casa y los medios de comunicación que están siguiendo este acto, pues podáis también realizar preguntas que os inspiren alrededor de los datos que os vamos a presentar hoy aquí. Así que yo, sin más, dar la bienvenida y un fuerte aplauso, por favor, para Karina Espilca, presidenta de A Digital. Bueno, buenos días a todos. Querida secretaria de Estado, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. De verdad que da gusto ver cómo estás en el terreno todo el tiempo. Miguel, gracias por recibirnos aquí. De verdad, qué ilusión volver a reencontrarnos y poder vernos. Y lo decíamos antes, ¿no? Eventos que antes decías, ¡guau, qué horror! Me tengo que desplazar. Ahora hacen una ilusión triple. Así que muchísimas gracias por recibirnos. Y, bueno, buenos días a todos los presentes aquí y a los que nos están viendo desde sus pantallas. Es para mí todo un honor estar hoy aquí en representación de las más de 500 empresas que forman parte de A Digital para presentar este índice de digitalización del IBEX 35, en el que os puedo asegurar que hemos trabajado desde hace mucho tiempo y al que le hemos dado muchas vueltas para llegar a tener el resultado final con el que estamos muy satisfechos. Por supuesto, me gustaría agradecerles a todos la presencia y dar particularmente las gracias a aquellos que se han involucrado en el día a día del proyecto. Y, por supuesto, a Opino, con quienes hemos elaborado este informe, por el excelente trabajo, a los ejecutivos de las 19 empresas del IBEX que nos han dedicado su valioso tiempo en un momento particularmente complicado y que han sido de una gran utilidad para la elaboración de este informe, en que esperamos que el año que viene sean 19, más los que faltan hasta llegar al 35. Y, por supuesto, al equipo de A Digital y, como no, a Miguel Álava y todo el equipo de Amazon Web Services que nos han cedido este auditorio, pero que nos han cedido también mucha de su capacidad intelectual para este proyecto. Como saben, la digitalización ha demostrado ser un elemento central para el crecimiento económico de nuestro país. Desde A Digital hace mucho tiempo que venimos trabajando para acercar esta premisa a las empresas, a las administraciones y a la ciudadanía, pero ha sido en este último año cuando hemos visto una mayor conciencia sobre el valor de la tecnología y de la transformación digital y todo lo que pueden aportar a nuestras vidas. Al final, es como si hubiéramos tenido que probarlas, que nos hubieran forzado a probarlas y ahora ya hemos visto que funcionan y que no hay marcha atrás. La propia Unión Europea ya ha declarado que la digitalización es indispensable para la reconstrucción y ha posicionado la transición digital junto a la ecológica como uno de los ejes centrales de la Europa del mañana. Todo lo cual me lleva a pensar que nos encontramos ante un contexto de oportunidad único y que debemos aprovechar. No partimos desde cero. En 2019, el tamaño de la economía digital en el país ya se aproximó al 19% del PIB, siendo en su conjunto la actividad que más aporta a nuestra economía por detrás del sector inmobiliario. Ahora bien, seguir avanzando en la transformación digital de nuestra economía requiere hacerlo desde una visión y un proyecto de país. Y para ello necesitamos el apoyo y el convencimiento de todos los agentes del sistema, empezando por las instituciones públicas, para que favorezcan un entorno apropiado y siguiendo por las empresas, involucrando también al resto de entidades y comunidades sociales. Como demuestra hoy la presencia de la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial, la apuesta del Gobierno de España por la transformación digital como un proceso indispensable para prestar mejores servicios públicos, aumentar la competitividad de nuestras empresas y crear empleo de calidad y empoderar a la ciudadanía, yo creo que es cada vez más firme e indiscutible. Pero no podemos pedirle que aborde en solitario los grandes proyectos transformadores que tenemos por delante para los próximos años y es aquí donde tenemos que detenernos a pensar en qué podemos aportar cada uno de los diferentes ejes y de los diferentes tipos de empresas que componen nuestro tejido empresarial. En esta ocasión hemos centrado el análisis en el grupo de empresas que componen el IBEX 35, el principal índice bursátil de nuestro país lo componen empresas de tamaños y sectores muy diversos, desde el energético, el bancario, pasando por el tecnológico o el farmacéutico. Y por eso mismo nos parecía tan relevante pararnos a evaluar cómo han transitado y cómo están transitando el camino de la transformación digital. Su gran visibilidad y relevancia para el conjunto de nuestra economía las convierte en el modelo a seguir para el resto del tejido empresarial. Su músculo financiero, sus recursos, le permiten movilizar recursos y llevar a cabo transformaciones profundas, experimentar con los riesgos que eso conlleva y de estas experiencias pueden generar un gran aprendizaje para el resto de compañías. Y esta es la razón de nuestro estudio, ofrecer una radiografía real del nivel de digitalización de los diferentes sectores que componen el IBEX 35 y aprovechar su potencial de ser verdaderos tractores de la digitalización para el conjunto del tejido empresarial español, que está formado, como bien sabemos, en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué nos dice esta radiografía? Pues que las empresas del IBEX 35 están liderando efectivamente la transformación digital de nuestro país, aunque ninguna de ellas puede dar por absolutamente completado este proceso. Y posiblemente porque nunca vaya a completarse, porque siempre estaremos en transición. Huelga decir que solo por los esfuerzos que han realizado hasta aquí y especialmente el último año, ya merecen todo nuestro reconocimiento. No voy a entrar en detalle de todos los datos que nos los va a presentar Elena Rodríguez en nombre de Opino, pero el hecho de que el 95% de las compañías del IBEX ya disponga de una estrategia digital definida y que haya puesto en marcha acciones para llevarlas a cabo nos aporta un dato fundamental. Y es que existe una comprensión real del valor que pueden aportar la digitalización a estas compañías y esa es probablemente la principal barrera que necesitábamos romper. Derribado ese muro, pueden abrirse ante nosotros un sinfín de caminos y posibilidades, pero el primer paso, el más importante, ya está dado. Porque solo desde ese convencimiento y especialmente desde el convencimiento de quienes lideran estas compañías, se pueden llevar a cabo cambios reales y verdaderamente transformadores. No digo con esto que no nos quede trabajo por hacer, pero soy de naturaleza optimista, aunque también nada conformista. Y justo ahora no podemos permitirnos parar esta maquinaria. A menudo las empresas piensan que la digitalización es un proyecto único, sea de realizar una sola vez o que tiene un enfoque meramente tecnológico. Yo creo que nada más lejos de la realidad, la transformación digital implica un proceso gradual y transversal que además tiene que centrarse en las personas. Las personas que han de manejar la tecnología para mejorar procesos, ganar eficiencia y competitividad. Y aquí de nuevo, las empresas del IBEX 35 pueden y deben ser un modelo a seguir, una fuente de inspiración para todas las demás. Tenemos aún trabajo por hacer y se trata de un trabajo urgente e ineludible, pero también de un trabajo cuyo impacto irá más allá de las operaciones diarias o los resultados económicos de cada compañía. Estamos ante un verdadero proyecto de país en el que estas empresas y cada una de las personas que están sentadas en esta sala o en los despachos de todas estas empresas o nos siguen al otro lado de la pantalla son una palanca clave para hacerlo realidad. Para terminar, me gustaría resaltar simplemente una última idea. En 2020 hemos vivido un proceso de digitalización reactiva, centrada en dar una solución rápida a los problemas surgidos a raíz de la pandemia y con los que nadie contaba. Pero de ahora en adelante será de vital importancia pasar de esa digitalización reactiva a una absolutamente proactiva. Tenemos que empezar a interpretar las señales del entorno, prever escenarios y anticiparnos a ellos. Tenemos que empezar a entender la digitalización ya no como una necesidad empresarial inaplazable, sino como una obligación sin la cual no será posible competir en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Karina, por esas palabras. A continuación vamos a dar paso a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas. Karma, por favor. Buenos días. Para mí es un placer estar aquí y tener la oportunidad de presentar este informe, el Índice de Digitalización del IBEX 35. Agradecer, por supuesto, en primer lugar, el trabajo de A Digital para liderar ese trabajo junto con Opino y, por supuesto, Amazon Web Services para acogernos hoy en este auditorio. Este trabajo es enorme, Karina. Es muy importante. Es una gran radiografía del nivel de digitalización de las principales empresas de nuestro país que, como tú bien has dicho, deben ser el motor de transformación de la economía. Yo digo que lo que no se mide no existe. Y, por lo tanto, cada vez más, ese tipo de indicadores nos tienen que guiar, no solo para ver lo que ya ha ocurrido, sino sobre todo para orientar lo que queremos que ocurra. Por lo tanto, aquí está la directora de Lonchi conmigo, está el director de Red.es. Hay una apuesta clarísima por este gobierno y por esa Secretaría de Estado en acuñar ciertos indicadores de relevancia que nos vayan guiando a lo largo de este proceso de transformación que, como país, iniciamos ahora. Un proceso de reconversión económica que pasa, sin duda alguna, por la reconstrucción en clave digital. Por eso es muy importante contar con esos indicadores hoy. No solamente porque nos miden lo que ha ocurrido durante el fenómeno de la pandemia y que vamos a comentar, sino porque, para mí, hoy es el gran punto de partida de una nueva etapa que empezamos como país. Y a mí me gustaría ver que conjuntamente nos reunamos cada año y vayamos viendo año tras año si, espero, tenemos éxito en todos los planes que estamos desplegando a través del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ir midiendo nuestros avances y casi sentirnos satisfechos, espero, de cómo vamos transformando el país. Pero si no, hacemos un poco el baseline y el punto de partida, no podremos ver de aquí tres o cuatro años mirar atrás y ver todo lo que hemos conseguido. Por tanto, yo creo que no puede ser más oportuno este informe hoy donde ya, diríamos, tenemos descontado el efecto de la pandemia porque si nos pusiéramos de referencia a un informe de hace seis meses incluso no hubiéramos visto estos impactos. Por tanto, oportunísimo vuestra labor y este punto de partida que lo tomamos muy en serio como el primer gran barómetro de indicador de lo que va a ocurrir a partir de ahora. ¿Y qué va a ocurrir a partir de ahora? Van a ocurrir enormes cambios. Cambios de gran calado que para mí van a marcar un antes y un después en nuestro país. Tenemos una oportunidad histórica que es que la pandemia, diríamos, ha puesto de relevancia aquello que ya sabemos que era importante pero lo ha puesto, como sabéis, con carácter de urgencia. Las compañías de LV35 que son muy importantes en nuestro país no todas eran conscientes de la importancia de la digitalización sobre todo en aquellos sectores más tradicionales donde decían esto no va conmigo. Lo hemos dicho muchas veces y lo has comentado también la importancia de que lo digital ya está contribuyendo un 19% al PIB español pero tener en cuenta que este 19%, 9% viene del efecto directo de sectores digitales, comunicaciones, audiovisual, etcétera, y el 10% de contribución viene por el efecto de lo digital a sectores no digitales. Esta es la parte que crecerá más y de hecho las proyecciones que tenemos a nivel europeo es que a finales de 2025 el 40% del PIB europeo será digital por efectos directos o por efectos indirectos pero esta es donde tiene que esperar España en cambiar la composición de su PIB y avanzar desde ese 19% de contribución hasta el 40%. Por lo tanto, urge un esfuerzo colectivo para poder realizar estos cambios. Tenemos la gran oportunidad como os decía de los planes de recuperación, transformación y resiliencia que nos sitúan ante una oportunidad histórica para hacer no solamente esas reformas coyunturales que nos permitan situar a nuestro país nuestra economía en el punto de partida que teníamos antes de la crisis sanitaria económica sino sobre todo realizar las reformas estructurales a medio y largo plazo que cambien el paso de este país y nos ayuden a transformar nuestro modelo productivo económico para una economía mucho más sostenible mucho más digital mucho más resiliente y también aprovechar para cerrar por qué no las brechas que aún tenemos como país y como sociedad brechas de gran calado que conocéis brechas aún territoriales de género socioeconómicas y que queremos y debemos por responsabilidad aprovechar la oportunidad de estas inversiones a largo plazo y estructurales para cerrar y reducir las desigualdades que aún existen y que también nos lastran como país la desigualdad lastra la economía yo digo que hoy en día contaminar no es un buen negocio pero tener brechas tampoco yo creo que el sector empresarial en nuestro país es muy consciente de eso y también nos debe ayudar en este esfuerzo común sin duda alguna el mundo ha cambiado para siempre y cuando hablamos de transformación digital de las grandes empresas españolas muchas veces se limita esa transformación digital al impacto que la digitalización tiene en los procesos de negocio pensamos que la transformación digital es trasladar los procesos físicos hacia un entorno más digital virtualizado ciertos procesos de negocio etcétera el calado es mayor de hecho estamos ante un cambio en la naturaleza de las empresas todas las empresas van a ser empresas de datos y de inteligencia las grandes ventajas competitivas que van a marcar unas empresas de otras ya no son sus infraestructuras ya no es su capacidad de negociación o incluso la capacidad de previsión estamos ante un momento donde la gran diferenciación va a ser la capacidad de innovación el talento de las empresas y los datos únicos que tengan y la inteligencia única que sean capaces de sacar de esos datos y eso afecta absolutamente a todas las empresas y de hecho lo que estamos viendo es que ya están desapareciendo las industrias verticales como las conocemos tradicionalmente y se están convirtiendo en ecosistemas y por lo tanto cuando yo hablo de digitalización no a nivel general porque evidentemente España como sabéis tiene un gran tejido de pequeñas y medianas empresas a las que debemos ayudar para que no se queden atrás y de hecho los planes de digitalización de nuestro gobierno que en concreto el plan digital de las pymes que impulsamos y es la Secretaría de Estado tiene como objetivo incorporar al sector digital estas pequeñas y medianas empresas ayudándolas a sus procesos de negocio ayudándoles a acceder a la nube para poder escalar para poder colaborar etcétera pero eso no es lo mismo que les estoy pidiendo al IBEX 35 al IBEX 35 le estoy pidiendo que sea el gran motor liderazgo de transformación digital de nuestro país hacia la economía del dato porque son estos grandes macro proyectos son estos grandes sectores los que van a cambiar la economía del país y que deben ser también ejemplo de las otras pequeñas y medianas empresas en esos esfuerzos que necesariamente van a ocurrir porque el cambio cultural no ocurre de la noche a la mañana el acceso a la tecnología sí pero no el cambio cultural por lo tanto cuando estamos hablando de transformación digital en las grandes empresas del IBEX 35 en nuestro país a mí me gusta hablar más de reinvención digital porque va a requerir una reinvención en la manera de hacer negocios en los liderazgos de las empresas y por supuesto en sus procesos pero también en la naturaleza de los productos y servicios que tienen que desarrollar y el IBEX 35 no compite con el IBEX 35 compite con todo el mundo con las empresas líderes europeas y también líderes internacionales y lo sabe muy bien porque nuestras grandes empresas son empresas que tienen muchísima presencia a nivel internacional y ahí también pues es muy importante que esas empresas también sean emblema de esa transformación de país que queremos proyectar las grandes empresas de nuestro país han demostrado su capacidad de adopción es verdad que como bien reflejáis en este índice la pandemia ha supuesto una aceleración en esos procesos de transformación yo por mi por mi historia pasada pues he tenido durante muchísimos años que hablar con los CEOs de las principales empresas del país evidentemente no todas eran conscientes de la importancia de la digitalización el Chief Technology Officer y el Chief Data Officer normalmente no está en las reuniones con el Consejo de Administración y eso es algo que debemos reclamar porque las grandes empresas se pasan el día diciendo cómo podemos ser más productivos cómo podemos internacionalizar cómo podemos innovar y la persona o las personas que saben más de eso no están en esa mesa de decisión yo reclamo que en las mesas de decisión importantes el CEO esté al lado del Chief Technology Officer y del Chief Data Officer para tomar las grandes decisiones empresariales también los consejos de administración deben cambiar y ahora están cambiando incorporando a mujeres en los procesos de decisión porque de lo que estamos hablando es de incluir la diversidad como factor diferencial estamos ante proyectos ante problemas muy complejos que van a requerir soluciones complejas y para eso necesitamos múltiples inteligencias y por lo tanto las compañías cada vez deben ser capaces de acoger talento de todo tipo diversidad de género pero también de backgrounds de culturas incluso intergeneracional yo soy muy fan de que el mundo digital no solamente es de los jóvenes sino que tienes que encontrar el gran equilibrio entre el seniority y la parte de innovación de los jóvenes y por lo tanto yo creo que las grandes compañías de este país pues ya están incorporando la diversidad en sus consejos de administración y también deben cada vez más incorporar perfiles tecnológicos en esos consejos y equipos directivos aunque ellos no sean empresas tecnológicas por lo tanto este índice refleja pues eso que había un 42% de empresas del 65% que no tenía puesta en marcha un plan de digitalización y ahora ya es el 90% por lo tanto hemos hecho un gran avance y la pandemia nos ha ayudado muchísimo también tenemos que empezar a entender que la digitalización no solamente como decía es una digitalización de un proceso sino de incorporación de nuevas tecnologías disruptivas en la cadena de valor de cualquier industria entre ellas la inteligencia artificial es uno de los factores transformadores que estamos viendo que puede por ejemplo tener impactos en la mejora operativa entre 11 y 30 puntos porcentuales de eficiencia en las empresas y por lo tanto cada vez más también vamos a ayudar a incorporar esas tecnologías en el mundo empresarial ahora recientemente terminamos una manifestación de interés y antes de final de julio lanzaremos una convocatoria de ayudas públicas para incorporar la inteligencia artificial en la cadena de valor de la economía de nuestro país sea cual sea el sector a la vez que seguiremos apostando por el desarrollo de I más D más I un tema que a mí me preocupa es que como decía como lo que no se mide no existe estamos midiendo a las empresas de hoy que queremos que sean empresas del siglo XXI con datos indicadores y balances del siglo XIX y eso lo que hace es que las compañías no puedan poner el foco a largo plazo las grandes compañías cotizadas aquí en todo el mundo tienen una presión por el resultado del trimestre y por lo tanto muchas de las decisiones son a corto plazo y en cambio todas esas grandes transformaciones requieren una mirada larga y apuestas de hoy para un cambio de tendencia y de modelo de futuro por lo tanto yo animé justamente el viernes pasado en el Cerca de Economía a que desde el ámbito académico desde el ámbito empresarial se empiecen a pensar en indicadores de valor de las empresas donde podamos poner en valor los esfuerzos que están haciendo por su digitalización y también por su talento porque claro resulta que estamos diciendo que los datos y el talento son las principales herramientas de competitividad del futuro y los balances de las empresas ni reflejan el valor de sus datos ni tienen activado el valor de sus datos ni tienen activado el valor de su talento y si de la misma manera que cuando queríamos que las empresas tuvieran responsabilidad social pues incorporamos todo eso en su responsabilidad social corporativa cuando ahora queremos que hagan esfuerzos en la parte ecológica también tenemos indicadores para ver su contribución o como mínimo su no do not significant harm es decir que no contribuyan a perjudicar el medioambiente debemos empezar a encontrar indicadores que también pongan en valor los esfuerzos que las empresas están haciendo para su transformación digital pero sobre todo para la inversión en el talento el talento permite que os diga es la gran infraestructura de país que aún nos queda por construir tenemos grandes infraestructuras tecnológicas conectividad grandes empresas nacionales internacionales hablabas ahora de la importancia de tener hubs regionales en el mundo de los datos ubicados en España que está muy en línea a los conceptos de soberanía digital europea donde pensamos que en Europa los datos se deben procesar y almacenar en territorio europeo con todas nuestras garantías y nuestras leyes y normas que van a ser distintas y que van a marcar un camino distinto a nivel internacional en la manera en que Europa quiere abordar la digitalización pues yo creo que es muy importante que pongamos en valor los esfuerzos que están haciendo las empresas y también a nivel del desarrollo del talento por lo tanto tenemos estas grandes infraestructuras tecnológicas pero la siguiente gran infraestructura de país es la del talento sin innovación y sin talento todo lo que queramos hacer no va a revertir en esta mejora de competitividad en nuestras empresas y por eso tenemos pues grandes planes en marcha el plan nacional de competencias digitales que va a permitir elevar las competencias en general de nuestro país pero también hace falta especialistas y hace falta apostar por empleos de calidad en todos estos sectores por lo tanto yo lo que espero es que también las compañías del IBE65 sean grandes tractores de generación de empleo de calidad de estos nuevos perfiles que se van a necesidad y también en este efecto multiplicador que ellas mismas generan alrededor de su actividad y el propio informe también destaca pues el efecto que tienen las grandes compañías en poder sucontratar ese talento a través de pequeñas empresas o de empresas de servicios por lo tanto la reconstrucción de un país no se hace ni de las administraciones públicas solo ni tampoco el sector privado aquí lo que vamos a tener por delante es un reto enorme que yo digo bienvenido el reto yo cada vez que la gente me llama últimamente la mitad me felicita la mitad me da el pésame porque la gente me está diciendo pues muy bien todo esto pero hace falta oye qué problema el de ejecución digo vale sí va a ser un problema de ejecución pero bendito problema significa que tenemos la iniciativa tenemos el liderazgo tenemos las capacidades y tenemos los recursos por primera vez en nuestro país tenemos todo eso para ejecutar hará falta la cooperación público-privada y hará falta que apoyemos este país de su inteligencia colectiva yo le digo cada día a mi equipo por muy inteligentes que seamos los de aquí o vosotros más que yo hay muchísima más gente inteligente fuera de estas paredes no se nos puede ocurrir a nosotros todo tenemos que apoyarnos en lo que España puede hacer por su país aunque sea una frase así como muy rebombante pero es que es verdad o sea el país es la suma de la inteligencia colectiva de todos y cada uno de nosotros por eso cada vez que yo quiero agradecer aquí a Karina por supuesto toda la labor que desde vuestra asociación habéis hecho durante la pandemia que fue impresionante todo el apoyo que recibimos de grandes empresas tecnológicas de país y pequeñas y medianas que se pusieron a disposición del gobierno y de mi secretaría de Estado para ayudar en lo que fuera necesario en ir también criticándonos lo que vamos haciendo aportando mejoras y esperamos que eso sea la dinámica nosotros estamos abiertos a que todo lo que hagamos pase por distintos procesos de consulta pública lo estamos haciendo con las manifestaciones de interés tenemos pues como sabéis consejos asesores comités de digitalización y de verdad la aportación que se está haciendo es muchísima en cada una de las manifestaciones de interés que hemos sacado de esas secretarias de Estado que llevamos tres la de ciberseguridad de inteligencia artificial la de pymes pues hay como 900 aportaciones en cada una de esas manifestaciones de interés que luego también nos hará falta un robot de inteligencia artificial para procesar pero lo que significa es que en este país hay muchísimo impulso muchas ideas y mucho potencial sencillamente despedirme volviendo a poner en valor sobre todo en este marzo de trabajo que habéis hecho tanto por Opino como a Digital para poner este informe tan ilustrativo y poder conocer el estado de la transformación digital en nuestro país de la mano de las grandes compañías gracias al talento de las compañías de las empresas de sus trabajadores estoy convencida que vamos a avanzar hacia un modelo de país económico mucho más sostenible mucho más resiliente mucho más competitivo y estoy segura que no vamos a perder como país esta gran oportunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias secretaria de estado por esa visión tan amplia, tan optimista, tan realista también. Nos quedamos, creo, con que la transformación digital es más una reinvención digital. Y ahora sí, vamos a dar paso a lo que creo que todos estamos esperando y de lo que estamos hablando hasta ahora, que son la presentación de esos datos, de esos insights de este estudio, para lo cual voy a pedir que se incorpore al escenario a Elena Rodríguez, directora de Opino People, y que nos va a hacer la presentación del estudio. Elena, muchas gracias. En primer lugar, buenos días a todos. Permitidme que agradezca la presencia de la Secretaría de Estado en la presentación de este informe, así como a Miguel Álava y todo el equipo de Amazon por acoger en este precioso auditorio este momento. Hace un año, como contaba antes Karina, se acercaba hacia nosotros a Digital y nos proponía, a Opino probablemente, uno de los mayores retos y de los más bonitos que vivimos, no solo por la temática que íbamos a tratar, sino por cuándo nos lo propusieron. Era por allá, por julio de 2021, y como antes decía la Secretaría de Estado, muy estratégicamente, a Digital planteaba un punto de inflexión para, pasado ese confinamiento tan duro que hemos pasado, poder pensar y evaluar cuál era el nivel de digitalización de las empresas del IBEX 35 antes de la pandemia y cómo había impactado esta pandemia dentro de todos los planes estratégicos. Permitidme que os diga que empezamos este proyecto con cuatro grandes objetivos. El primero, queríamos un índice con profundidad. Os invito, encarecidamente, a que os leáis la totalidad del informe porque hemos llegado hasta analizar 36 elementos de manera cuantitativa de lo que compone la digitalización de una organización. Además, también queríamos ser fuente de conocimiento, favorecer esa colaboración de esas buenas prácticas y de esas lecciones aprendidas que las empresas del IBEX 35, como tractoras que sois, habéis tenido que vivir día a día y ponerla a disposición unos de otros. Además, queríamos ver en qué nivel de tendencia digital estábamos, cuáles eran los pasos que estaban por venir y, como os decía, favorecer el aprendizaje de aquellos que están todavía por empezar este camino de la transformación digital o que ya han empezado a dar sus primeros pasos y empiezan a encontrar sus primeros obstáculos. Porque, seamos honestos, toda gestión de cambio, toda transformación es como el que sube una montaña y, a veces, necesitamos que alguien nos dé un poquito de oxígeno y es, en este caso, sois todos vosotros, las empresas del IBEX 35. Para hacer esto, definimos un modelo de estudio que está focalizado en tres principales focos, un foco transversal, un foco interno y un foco externo que nos diera una radiografía completa y cuantitativa del índice de digitalización de las empresas del IBEX. Además, estos focos estaban compuestos por ocho ejes, ocho ejes que cubrían desde la estrategia, la organización, los recursos, el talento, los procesos, todo lo vinculado con cliente, con el negocio y el ecosistema. Si nos lo paramos a pensar, es, una vez más, un estudio, una metodología que ve la digitalización como algo 365 grados dentro de la organización y por lo cual necesitábamos analizarla. Y como os comentaba antes, estos ocho ejes están compuestos por 36 elementos. Podéis encontrar desde lo que es el estado de la firma digital, los departamentos de tecnología, desde la continuidad de los modelos de negocio o los procesos de recursos humanos, procesos de logística, todo ello ha sido analizado a lo largo de este año. Permitidme, además, que hemos cubierto los seis sectores principales de estas empresas de este índice del IBEX 35, pues construcción, inmobiliario, energía, el sector farmacéutico, el sector, la industria más pesada, la parte más de telecomunicaciones y tecnología. Y sí que os pido a todos los que estáis aquí en presencial y a los que estáis en digital, un momento de permitirme, desde Opino y permíteme, Karina, también, que me apropie un poco de A Digital después de un año, creo que somos parte de este equipo, daros las gracias a las 19 empresas que habéis participado porque ha sido mucho tiempo, ha sido muchas horas de entrevista, no se ha hecho solo con datos cuantitativos externos, sino que cada una de las empresas que aquí estáis nos habéis cedido de manera totalmente altruista horas y horas y nos habéis permitido entrar a las tripas de vuestra organización para poner todo ese conocimiento a disposición de todo el tejido industrial español. Sinceramente, muchísimas gracias. Pasamos sin más dilación a ver los resultados puros y duros y permitidme empezar una visión general y ahora que estamos en época de que a los niños les están dando las notas, podría deciros que si fuésemos hoy a esa clase donde la profesora y nos saliera o veríamos el boletín, diría que todas las empresas del IBEX 35 hemos aprobado con notas por encima de un 6 en un ranking de una 10, pero que todavía no llegamos al sobresaliente y creo que para hacer este proyecto de país grande y esta digitalización y liderarla deberemos de llegar a ese sobresaliente. Y si además nos vamos al huequito de observaciones que nos ponían las profes para el cuadernillo de vacaciones santillana, podemos decir que las tres grandes focos en los que habrá que trabajar es en todo lo relativo a los procesos, a los clientes y al negocio. Deciros que todo no es malo y que obviamente en este ranking salen unos sectores mejores que otros. Pero sí quería compartir con vosotros un análisis que en el equipo hicimos y es las notas por encima de la media que tienen el sector farmacéutico y el sector de construcción inmobiliaria en todo lo relativo a la colaboración con el ecosistema. Esto es un orgullo porque al final quiere decir que esos sectores y todos los demás están viendo lo que pasa afuera, viendo qué tecnologías hay, qué nivel de disrupción para incorporarlos a las compañías y además están fomentando la colaboración con el resto del tejido industrial. Y de igual manera nos sorprendió mucho el sector energético. Si analizamos sus resultados vemos que digamos que la decisión que tomaron es vamos primero a focalizarnos en digitalizar todo lo que es de puertas para adentro de las compañías y luego nos iremos afuera. Han obtenido sus notas más altas en todo el foco interno, todo lo que son procesos, personas y recursos. Permitidme ahora que vayamos a hacer un barrido paso por paso entre cada uno de los focos de los principales resultados, de los principales highlights que tenemos. Como bien decía tanto Karina como la secretaria de Estado es un orgullo decir que el 95% de las compañías entrevistadas ya contaban antes de la pandemia con una estrategia de digitalización y que incluso además ya llevaban años implantando y haciendo un plan de acción para llevar a incorporar todo esto dentro de sus organizaciones. Además en este foco todas las organizaciones han obtenido notas muy altas destacando como creo que es común el sector de tecnología y telecomunicaciones porque probablemente sean los más digitales por naturaleza y por lo cual esto les venía dado. Si nos permitís dos recomendaciones la primera es que la digitalización requiere de una apuesta consciente decidida estable y de largo plazo. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos tenemos que establecer un plan con un plan de inversión. Se han hecho muchísimas inversiones y así nos lo transmitían a lo largo de las entrevistas en tecnología en Big Data inteligencia artificial blockchain pero necesitamos buscar esa estabilidad y como bien decía también antes tanto Karina como la ministra la digitalización no va solo de automatizar procesos y de eficientar costes es algo más allá impacta en la cultura y en el talento de nuestras organizaciones y así debemos de definirlo en nuestros planes estratégicos. Si nos pasamos dentro del foco transversal a la parte de organización deciros que todas las empresas muestran un gran nivel de estructuración y de hecho la mayor parte optan por modelos centralizados con departamentos de tecnología o departamentos de datos para gestionar este proceso de transformación digital que como bien decíais anteriormente el dato ha cobrado y cobra una importante y una relevancia enorme dentro de las estructuras organizativas que todas las organizaciones estamos mutando hacia sistemas de data driving y lo que nos está implicando inversiones en todo lo que son data lakes y warehouse y además los sistemas de gobernanza digital son departamentos de tecnologías de información y del uso de inteligencia de negocio han sido donde más nos hemos focalizado donde más hemos puesto la visión si os permitiese recomendaciones nuevamente deciros que en esta estructura de organización la transformación cultural del talento es vital no nos podemos quedar solo la tecnología sino que tienen que ir acompañados tecnología con nuestros talentos y además es vital para alcanzar esas notas altas tener un sistema y una estrategia de gobernanza del dato que como decía antes la ministra ese chief data officer esté sentado al lado del CEO de la compañía en la toma de decisiones porque su papel va a ser muy relevante para que podamos ganar el liderazgo a la digitalización como país pasamos ahora al foco interno y empecemos por los focos del eje de procesos aquí hemos tratado temas como la agilidad los procesos de logística y deciros que esta probablemente sea una de nuestras asignaturas pendientes es cierto que el 79% de las compañías del IBEX 35 tienen planes de agilidad pero tan solo el 32% lo tiene 100% implantado y esto es de vital importancia si queremos responder a este nivel de digitalización que como bien antes señalaban esto va a ser siempre va a ser continuo porque la tecnología va a seguir progresando necesitamos ser muchísimo más ágiles si nos vamos además en procesos vinculados con la logística porque dentro del estudio había muchas empresas de B2C deciros que el 74% de las empresas entrevistadas habían implantado tecnologías disruptivas pues desde RFID para seguimiento y tracking de materias primas o balizas bluetooth o blockchain para medición de transacciones quiere decirse que en estos procesos internos la tecnología está muy 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 presente nuestra recomendación es la agilidad debe de ser reflejada en toda la organización no solamente en la parte externa sino también en todos los procesos internos y deciros que el área de logística es crítica y que por mucho que ahora hemos implantado estas nuevas tecnologías no podemos quitarnos el foco de lo que está pasando porque probablemente aparezcan nuevas cosas que vayan a hacer que podamos eficientar y dar un mejor servicio si nos vamos a la parte del eje de personas el eje de talento probablemente el más vital en la transformación digital que todas las organizaciones ha identificado este punto como clave no va a haber digitalización sin nuestros equipos sin nuestras personas sin nuestro mayor valor como compañía y por ello precisamos esfuerzos mucho mayores en todo lo que son términos de digitalización de nuestras plantillas y de nuestros empleados el 84% de las empresas del IBEX 35 además han reconocido que cada vez buscan más talento con especialidades técnicas digitales profundas hablamos de talento y de gente formada en Big Data en inteligencia artificial en Machine Learning gente que aporte ese nivel de digitalización a la organización además en este punto tratamos todos los temas relativos a teletrabajo sí, teletrabajo no, antes lo hablábamos Karina y el equipo que estábamos entrando y es cuál es la mejor visión no creamos que haya una receta única de teletrabajo sí, teletrabajo no pero lo que sí creemos es que hay que apostar por políticas de teletrabajo a largo plazo que incluyen incluso un teletrabajo deslocalizado para dar estabilidad y visión a nuestros empleados de qué pueden hacer y sobre todo de tener empleados contentos además uno de los datos que más nos sorprendió es que a pesar de que sí buscábamos talento digital no conocíamos las capacidades digitales de nuestros propios empleados por lo cual creo que debemos hacer todos un esfuerzo para ver cuál es el mapa de skills que tenemos internamente en nuestras compañías antes incluso de ir a buscar solo talento digital fuera porque de hecho hay mucho talento digital dentro de las empresas actualmente si terminamos en el eje interno en la parte de los recursos el cloud la ciberseguridad la sostenibilidad han sido elementos clave y siguen siendo elementos clave en la digitalización es más hay datos como que el 74% de las empresas entrevistadas reconocen que uno de los mayores recursos en los que apalancar la digitalización en el futuro es la sostenibilidad esto de no ensuciemos mientras mejoremos además solo un 21% de las organizaciones cuenta con la totalidad de su negocio migrado al cloud esto es una de las tareas pendientes que tenemos este proceso de digitalización en recursos concretos debemos de aumentar este dato el año que viene y como lo aumentamos os recomendamos que el viaje a la nube requiere de una estrategia clara y planificada que no se puede hacer de la noche a la mañana pero que contemos por favor con la ayuda de expertos para migrar a este cloud y por otro lado y creo que esto luego lo veremos en pandemia la ciberseguridad como recurso se convirtió en clave es clave será clave y vital a futuro y para ello precisamos o os recomendamos que hagamos un especial foco en esta pata de ciberseguridad si nos vamos a la parte externa que como os decía antes cuando llegábamos a abrir las notas probablemente aquí es donde mayores esfuerzos tengamos que hacer para liderar esta digitalización empezamos por el eje clientes la orientación al cliente es la piedra angular en todas las estrategias pero también es elemento de estudio en el que todos salimos más reguleros por decirlo de alguna manera destacar obviamente las puntuaciones altas que tiene el sector farmacéutico que ha hecho muchos esfuerzos tanto antes de la pandemia como después de la pandemia para centrarse en el cliente pero sí datos relevantes es que solamente y esto perdonad que tire de chuleta el 74% de las empresas entrevistadas tienen todos los datos de cliente en CRM pero de ese 74% solo el 16% lo tiene integrado en una única manera un único proceso esto que quiere decir que tan solo el 16% tiene el 100% de acceso a la información por parte de los empleados y las distintas unidades de negocio esto al final lo que nos hace es crear silos cada departamento va a tener solamente acceso a la parte del cliente que está mediendo y esto tenemos que mejorarlo tenemos que dar una visión integral de todo el conocimiento de cliente que tenemos dentro de nuestras organizaciones además en términos de uso de internet y redes sociales el 58% nos han reconocido que usan los canales web y demás para informar pero tan solo un 47% de los entrevistados cuentan con plataformas reales de interacción con sus clientes pensemos que si vamos hacia un futuro donde nuestros clientes nos demandan más personalización más foco en sus necesidades si no les conocemos si no hablamos con ellos tendremos dificultades a la hora de identificar sus necesidades por ello os proponemos que nos focalicemos en aportar valor al cliente antes que incorporar por incorporar tecnología hay que planificar muy bien cómo vamos a hacer y cómo vamos a incluir esas tecnologías en los distintos procesos de estudio de cliente y en esto sí que hay que hacer un especial esfuerzo que es acelerar todos lo que son planes estratégicos de omnicanalidad que no a un cliente le hablemos de maneras distintas por los canales que incluso esa información no esté integrada ni cruzada debemos y tenemos que hacer un especial hincapié en las estrategias omnicanal en el eje de negocio comentaros que innovamos en productos pero no en nuevos modelos de negocio el 47% de las empresas del IBEX 35 señalan que enriquecen los productos y servicios a partir de la incorporación de nuevas tecnologías pero solamente un 26 utiliza las nuevas tecnologías para alcanzar nuevos nichos de mercado este es un dato que personalmente nos ha llamado muchísimo la atención tenemos que ver la tecnología como ese aliado a ir un paso más allá de nuestro core business y permitir innovar y permitir experimentar como bien decía la secretaria de Estado en esos nuevos modelos de negocio digitales que incluso las industrias más tradicionales van a tener que mutar por ello os recomendamos que las compañías deben aprovechar la digitalización para explotar y generar nuevos modelos de negocio innovadores que se convierta la tecnología en el pilar y en la palanca principal para alcanzar nuevos nichos de mercado para terminar en este foco interno la parte del eje de ecosistema y en este permitidme por la labor que desempeño dentro de Opino ver estos resultados me llena de mucho orgullo del nivel de colaboración y apertura que tienen las empresas del IBEX 35 a trabajar y potenciar el ecosistema tanto es así que el 84% de las empresas que hemos entrevistado ya trabajan en iniciativas colaborativas con otras empresas con startups con pymes favoreciendo el desarrollo del tejido industrial de este país pero si me admitís una pequeña recomendación es tenemos que ir un pasito más allá que no se queden en colaboraciones puntuales sino que generemos oportunidades de negocio y oportunidades de apalancamiento y de creación de nuevos nichos de mercado con este ecosistema hasta aquí la radiografía digamos antes de la pandemia pero la digital quería saber cómo había impactado la pandemia dentro de este índice de digitalización al final era un hecho anómalo que no habíamos vivido nunca y que era digno de análisis pues os traigo aquí las primeras reflexiones el que todas las compañías hubieran trabajado antes de la pandemia en toda la definición de los planes estratégicos de digitalización ha permitido que este escenario de incertidumbre lo podamos afrontar de manera más calmada todas las empresas llegan a la conclusión de que realmente no se han hecho grandes transformaciones profundas en las estrategias de digitalización debido a la pandemia sí que se han acelerado sí que se han visto que muchos procesos que estaban por digitalizar como era la firma electrónica o temas de la logística o temas de comunicación interna llegada la pandemia se vieron forzadas a tener que avanzar mucho más rápido pero era algo que ya estaba planificado no era algo que fuera reactivo meramente sino ya estaba dentro del plan estratégico y además en este caso lo que sí aceleró y esto lo vimos todos porque lamentablemente tuvimos que estar confinados en casa se pusieron en marcha el 100% de las políticas de teletrabajo que ya venían ya estaban desarrolladas pero que ahora se hacían efectivas es verdad que todas las empresas del IBEX 35 la gran parte tenían los sistemas preparados para que la gran masa de sus empleados pudieran trabajar desde casa permitidme además para finalizar que os traiga aquí después de ver los datos cuantitativos después de analizarlos conjunto a digital quisimos dar un pasito más allá y quisimos identificar las seis grandes retos y oportunidades que vamos a tener por delante en términos de digitalización como decíamos antes queríamos sacar esas tendencias digitales no solo para las empresas que estáis aquí o las que habéis participado sino por aquellas que están empezando este camino el primer reto es todo lo que es el desafío de la experiencia de empleado nos va a atacar diseñar e implementar un sistema de seguimiento regular y transparente del bienestar del empleado es verdad que la pandemia nos ha cambiado a todos y ahora precisamos controlar muchísimo más y conocer más que controlar es conocer cuál es el nivel de bienestar y apoyar a nuestros empleados de una manera digital en ese avance de sus carreras el segundo reto es todo un modelo de trabajo que integre la deslocalización no es lo mismo teletrabajar que trabajo deslocalizado tendremos que establecer como os decía antes cuál va a ser nuestra política de largo plazo cómo vamos a querer que sean nuestros empleados cómo quieren nuestros empleados además también trabajar y hacer políticas estables y que sean escalables en el largo plazo la siguiente es todo el tema de hacia la flexibilidad de los espacios tenemos que mejorar y consolidar un modelo de trabajo inteligente que evite la rotación del talento entre compañías y que sobre todo rompa los hilos departamentales si algo apoya la digitalización es a esa integración de procesos y departamentos y favorece el intercambio de conocimiento por lo cual ahora vamos a poder crear espacios más flexibles donde todos nuestros empleados tengan acceso empleados y gente del ecosistema a nuestro conocimiento el cuarto reto es todo lo relativo a la gestión del cliente en el centro hay que sacar partido a los datos del cliente aprovechando todo el potencial de las herramientas tecnológicas de automatización y de gestión que ya existen que ya están aquí y luego ir incorporando las nuevas dar una visión integral a todas aquellas personas de nuestra compañía para que puedan llegar a satisfacer de manera adecuada las necesidades de nuestros clientes la unicanalidad real sé que esto yo creo que nos asuna a todos como un poco utopía y que llevamos muchos años hablando de ello pero tenemos que evolucionar desde una experiencia multicanal es decir que hablemos por todos los canales a nuestros clientes a una experiencia unicanal y es permitir que nuestro cliente pueda hablar por el canal que quiera que nosotros vamos a tener toda la información y vamos a poder contestarle y dejarle la libertad de cómo quiere comunicarse con nosotros y para finalizar el último reto es la importancia de la tecnología en los nuevos modelos de negocio tenemos que impulsar estrategias que integren este uso de nuevas tecnologías disruptivas que están por llegar y identificar nuevas líneas de negocio y nuevos nichos de mercado digamos que tenemos que ser un poquito más arriesgados a la hora de innovar hasta aquí muchísimas gracias por permitirnos Karina hacer con vosotros este estudio y a todos los participantes la gran colaboración y toda la información que nos habéis dado acceso muchas gracias se sume a la mesa a Karina porque vamos a comenzar con el turno de preguntas nos habéis dado muchos datos y mucha información desde aquí igualmente desde los que estáis siguiendo en streaming que seáis empresas medios de comunicación podéis ir lanzando ya vuestras preguntas en el chat deciros que a mí me van a ir llegando aquí a mi teléfono mientras tanto también deciros que el estudio está ya disponible en el chat y en los canales de comunicación de digital ya se está explicando cómo acceder a él se puede descargar pero también hay un microsite desde donde se puede consultar todos los datos que hay detrás de los insights que nos acaba de presentar Elena y sí me están diciendo que me quite la mascarilla todavía la falta de costumbre muchas gracias Laura lo bueno de la tecnología omnicanalidad así que bueno mientras empiezan a llegar las primeras preguntas yo sí que tengo una primera para abrir el fuego porque yo creo que hemos estado hablando mucho de que este estudio lo ha hecho Karina lo ha hecho la secretaria de Estado también al final tiene que servirnos para ser un efecto tractor la importancia que tienen estas empresas que bueno yo he estado un poco de espaldas a todos los representantes que tenemos que han participado aquí en el estudio pero no veo ninguna cara sorprendida yo creo que todos más o menos el diagnóstico que hemos puesto aquí lo tienen lo tienen en la hoja de ruta y saben que son los pasos que tenéis que estar y estáis dando de forma de forma continua pero ¿cómo generamos ese efecto tractor? al final tanto desde Opino y por supuesto tú Karina conocéis muchas pequeñas y medianas empresas muchas startups ¿qué creéis que son esas estrategias o que podemos obtener de lo que hemos visto hoy como estrategia para digitalizar la pequeña y la mediana empresa? ¿qué aprendizajes así primeros creéis que pueden tener? ¿empiezo? empieza tú vale bueno yo también quiero agradecer a todas las empresas que han participado porque al final siempre decimos en Adigital que estamos 500 empresas que hemos sido pioneros en la digitalización y yo creo que las personas que estáis aquí habéis sido pioneros también de digitalización en vuestras organizaciones y simplemente el hecho ya de tener esa conciencia de la importancia aporta desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa para mí hay como dos factores muy importantes el primero bueno y el primero no es de pequeña y mediana empresa pero me parece muy relevante y es toda la capacidad que tenéis de formar a los equipos de formar a las personas al final esas personas quieras que no después muchos de ellos irán a otras partes muchos de ellos formarán sus empresas muchos de ellos se llevan ese conocimiento allá donde puedan yo me dedico al Venture Capital y una de las cosas que los fondos internacionales antes porque ahora ya no nos echaban en cara es que es que no hay empresas tecnológicas que formen a la gente ahora bueno con iniciativas como los hubs que estáis abriendo todos los grandes pues esa capacidad de formar es muy relevante la segunda que a mí me parece muy importante es todo lo que en el estudio se llama ecosistema todo lo que es interactuar con empresas más pequeñas y estas empresas en muchas ocasiones son vuestros proveedores a los cuales oye pues ya se les puede empezar a pedir o se les puede empezar a forzar y voy a usar esa palabra forzar a que empiecen a hacer cosas en digital ocurre lo mismo cuando se digitaliza la administración pública eso fuerza a los ciudadanos a hacer ese esfuerzo de transición pues lo mismo con las empresas que sean proveedoras y luego también con todas las nuevas empresas que están surgiendo yo creo que iniciativas como Guaira por ejemplo de Telefónica pues es una iniciativa que ha impulsado mucho el ecosistema emprendedor español y perdón nombro esa pero sé que hay muchas iniciativas de muchas empresas grandes y eso también también impacta A mí si me permita añadir algo es si hay una empresa que vaya a empezar ahora la digitalización en este informe que teníamos esa compartir conocimiento hay un montón pero cuando digo un montón de buenas prácticas que generosamente han puesto a disposición de ellos y que probablemente en cada piedrecita del camino a la hora de definir el plan estratégico a la hora de oye pues qué priorizo en invertir o qué no priorizo en invertir van a poder encontrar recomendaciones que les facilite sobre todo esa transición al final es lo que hablamos antes cualquier proceso de transformación implica una gestión del cambio y si hay alguien que nos aporta ese conocimiento de lo que ya ha vivido y que así nos ayude a no cometer los mismos errores pues mucho mejor y creo que este informe es eso es una herramienta de colaboración y comparto contigo esa participación en el ecosistema todo el tejido industrial realmente español está conectado bueno pues que las pymes también puedan demandarle a las IBEX 35 el oye aconsejame ayúdame en este proceso que probablemente a ellas solas les cueste más yo os diría voy a meter un poquito el dedo en la llaga también porque habéis hablado del tema del ecosistema Carme Artigas también ha hablado de que esto que siempre también dicen tantas empresas grandes empresas tecnológicas la mayoría del talento por mucho que lo quieras tener dentro de tu casa está ahí fuera y por tanto colaborar es fundamental y parte de lo que ha salido en el estudio Elena es el reto del talento y el reto que tienen para estas grandes empresas seguir atrayendo talento y parece ahora que muchas veces el talento pues no necesariamente quiere ir ya a la gran empresa sino que hay otros atractivos que no van necesariamente con la remuneración que está atrayendo a talento ¿cómo diríais que las empresas del IBEX o que el talento se está repartiendo cuáles son esas motivaciones ahora mismo que estáis viendo en el talento para entrar en un proyecto sea de cualquier tipo y de cualquier tamaño? Sí, sí creo que primero las organizaciones analizan las generaciones en las que ese talento cambia las palancas de motivación probablemente en la generación de mi padre si que era más la remuneración y la estabilidad ahora ya no ahora son impactar en la sociedad ahora es tener capacidad de decidir desde donde trabajo por eso os hablábamos en el informe de lo importante que va a ser estabilizar una política de teletrabajo y de teletrabajo deslocalizado estable y a largo plazo para poder retener este talento o incluso para tener una propuesta de valor atractiva a este nuevo talento joven para incorporarse a las grandes organizaciones porque es verdad que ya no van a demandar quedarse en Madrid probablemente quieran trabajar desde un hub en Indonesia y que eso no va a eximir que en el tiempo al año pues vayan o en el tiempo al mes lo pasen aquí pero sí que estoy segura que tenemos que pasar por analizar qué palancas mueven generacionalmente y probablemente las políticas tampoco sean iguales para todos sino que tendremos que ver qué tipo de perfil tenemos y hacer políticas de largo plazo A mí sin duda me parece que es así que hay que observar eso y hay que estar alerta a las señales que nos manda el entorno pero luego también en un mundo de cambios constantes es importante ver las cosas que no cambian las cosas que se mantienen siempre en su esencia y yo creo que en el trabajo hay una cosa esencial que es aprender y tener un buen jefe que sea donde sea determinar muchísimo que alguien se quede en una empresa o se vaya porque tú no te vas de empresas te vas de jefes normalmente entonces yo creo que eso eso también es importante cuidar todos y cada uno de los puntos de las organizaciones para garantizar que la gente aprende y a la gente se la trata en su justa medida Yo incluido a eso diría que buscan un liderazgo por ejemplo o sea es busco que el que está arriba me enseñe me aporte valor a mí ya no solo profesionalmente incluso personalmente entonces sí es cuidar esos liderazgos absolutamente ¿Diríais que buscan más ahora proyecto que marca que empresa o es un mix? Es un mix Las marcas siguen atrayendo yo creo que todo el trabajo bueno aquí es el desafío de la experiencia de empleado pero esa experiencia de empleado empieza por un employer branding importante Muy bien bueno otro tema que yo creo que es muy relevante en estos momentos obviamente es el tema de los fondos europeos y aquí todos estamos ahora mismo muy atentos tanto al papel que van a jugar estas grandes empresas del IBEX 35 en esos macro proyectos tractores que realmente van a tener capacidad realmente de girar la aguja pero que a la vez tienen que ayudar a digitalizar mucha pequeña y mediana empresa y no sé si es digitalizarla por el ejemplo digitalizarla por proyectos para vosotras ¿cómo veis el impacto que el papel que debe tener el IBEX 35 o empresas grandes no solo del IBEX 35 grandes empresas en estos años que vienen de digitalización de fondos europeos? a mí lo que me gustaría es que todo proyecto se concediera a una unión de gran empresa y pequeña empresa como que fuera casi obligatorio decir oye este proyecto trabajad todos juntos y que igual que hablamos de colaboración público-privada hablemos de colaboración grande-mediana-pequeña y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros y luego lógicamente también facilitando que todas esas ayudas lleguen ahora parece que hay un cierto mare magnum nosotros mismos hemos tenido que abrir una oficina y contratar gente experta para que nos ayude a digerir la cantidad ingente de diversas alternativas y proyectos que vienen y bueno también en eso las grandes empresas pueden ayudar a las pequeñas de su sector a unirse a esas propuestas yo me sumo a lo que dice Karina creo que el papel que juegan las IBEX 35 es faro faro en el camino de la digitalización porque a la vista estábamos más adelantados obviamente y van a necesitar de nosotros y como dice Karina esa colaboración privado-privado-real y ese abrir la mente y decir que yo abra mi negocio al de fuera no quiere decir que el de fuera se lo vaya a quedar o me vaya a plagiar o Dios mío creo que pasa por un ejercicio de apertura y de humildad entre todos para poder llegar a ese siguiente nivel a ese 9 que nos queda esa nota 9 que nos queda por llegar y luego la banca a la que ya invito a sumarse para el año que viene al informe va a tener un papel muy relevante en la recuperación y de hecho está jugando también un papel muy relevante en la digitalización entonces yo creo que también es un actor importante al que hay que tener en cuenta para esta petición de que los pequeños también se aceleren desde luego le voy a hacer una pregunta más dirigida ahora a Elena no te voy a meter en esto Karina de momento aunque puedes opinar si quieres miedo me das no tengas miedo pero es verdad que dentro de este análisis ya que les hemos puesto unas pequeñas notas vosotros también habéis visto esa capacidad que veremos el año que viene entonces mi pregunta es más hacia cuál crees que va a ser el mayor salto bien sea en sectores bien sea en alguno de esos tres ejes principales ¿qué sentís que va a cambiar más de aquí a un año por lo que veis que ya están haciendo las empresas? ¿qué se desarrolla? el eje externo creo que es lo que comentaba no hay el eje interno hemos hecho correctamente los deberes vamos a dejarlo incorrectamente y esas asignaturas pendientes es las que pueden marcar la diferencia de que lideremos como organizaciones la digitalización va a haber mucho foco en identificar esas necesidades de cliente esa gestión del dato que nos aporte de verdad los insights y que además se pongan a disposición de manera transversal dentro de la organización el chief data officer va a ser clave en los próximos en los próximos años de igual manera que esa colaboración si os dais cuenta tanto en el índice ya salía de hecho es más sectores como pharma o construcción que en términos generales pues eran los que estaban en ese 6-13 tenían una prioridad muy clara de abertura y de abrirse y en todos sean los fondos next generation o incluso las propias estrategias de las compañías todo el mundo es consciente de que tenemos que abrirnos entonces el eje externo es que probablemente el año que viene esas notas hayan incrementado sustancialmente Fantástico lo dejamos ahí A mí me gustaría añadir algo que ha dicho la secretaria de Estado que me parece interesantísimo importantísimo aunque muy difícil pero que ya hay iniciativas que es lógicamente ya en las agendas de los consejos de administración está apareciendo cada vez más la digitalización la ciberseguridad como un gran riesgo a analizar igual que aparece la transición ecológica o los riesgos medioambientales como riesgos importantes a considerar pero a mí me gustaría que dentro de este hecho de que ya están en las agendas también se empiece a valorar desde el punto de vista económico el impacto que se tiene porque como todavía no aparece en el balance de una empresa es muy difícil pero en realidad tiene es como un fondo de comercio que va ganando una organización muy grande si tú realmente tienes talento y si tú realmente eres capaz de tener unos datos ordenados unos datos y lo mismo que a una empresa tecnológica como puede ser un marketplace se le valora por todos esos datos que tiene y la capacidad de explotar esos datos pues a las empresas que no han nacido tan tecnológicas pero que lo están desarrollando también se les valore pues yo simplemente también quería destacar si me lo permitís porque creo que ha habido un dato que ha sido muy relevante y que en el estudio y es el porcentaje de empresas que están ahora mismo utilizando el cloud y precisamente el cloud y nosotros desde la digital lo estamos impulsando mucho ¿verdad? es la infraestructura que te va a permitir pelear a grandes y pequeñas casi con un nivel de competitividad muy parecido porque el acceso a las herramientas en cloud no hay mucha diferencia en cuanto a los recursos que necesitas si quizás el talento la transformación digital la cultura que necesitas para tener esa mentalidad para utilizarlas pero lo que son las herramientas son muy accesibles y permiten acercar mucho la competitividad a las pequeñas a las grandes ¿veis realmente obviamente los pasos que están dando las grandes seran novios yo estoy seguro que el año que viene ese dato va a crecer muchísimo en las grandes pero ¿veis realmente a la pequeña y la mediana empresa dando ese paso de decir sí esto es un tema de mentalidad es un tema de querer nos vamos al cloud porque realmente es como vamos a conectarnos en ecosistemas con el mundo yo confieso que el dato del cloud me ha sorprendido por bajo es verdad que hay componentes regulatorios a veces que te impiden hacer una transición al cloud más profunda pero me ha sorprendido por bajo porque sin duda el cloud para mí es el gran elemento democratizador de la transición o de la digitalización de las empresas muchas veces las pymes cuando hablamos de la digitalización de la pyme yo creo que lo que no faltan herramientas herramientas en cloud empresas de esas hay infinitas y buenísimas pero falta conocimiento falta que sepan que eso está a su alcance y que ellos lo pueden hacer entonces como gran elemento democratizador para mí es absolutamente clave y luego España juega tiene una posición interesantísima para la conexión de información y para todo el cableado y los cables submarinos establecer centros de datos en nuestro país que es también algo que está muy desconocido muy soterrado pero que es un habilitador fundamental de que estas tecnologías sean realidad entonces yo creo que deberíamos hacer más con el cloud todavía desde a digital yo creo que el documento que más se ha compartido siempre fue una tribuna donde hablamos de cloud y eso pone de manifiesto la necesidad que hay de conocer más y mejor lo que el cloud posibilita yo si respondiera a tu pregunta no es si creo que es que tienen que ya no hay vuelta atrás y es una labor de concienciación y de asumir que la pyme tiene que mudar al cloud es como dice Karina hay grandes empresas de esas al acceso de todo el mundo entonces yo creo que de aquí a no mucho no tres cuatro años no vamos a poder concebir una empresa que no esté en cloud y además es parte también de las propuestas de valor de lo que hablábamos antes si queremos retener ese talento si queremos tener esas políticas de teletrabajo o de trabajo deslocalizado el cloud es la herramienta que democratiza el acceso a toda la información de la organización y que hace más fácil el impulso a este tipo de iniciativas así que no es si creo es que tienen que y para ello supongo que necesitamos una cosa también que ha dicho la Secretaría de Estado y que repetimos mucho que es capacitación capacitación necesitamos muchísima gente que realmente se sume a que toda esta transformación digital y todos estos recursos vayan calando porque las organizaciones van a necesitar al final como habéis dicho todos yo creo a lo largo de esto de personas así que yo si os parece estamos en tiempo va a haber oportunidad por supuesto y los medios de comunicación nos van a trasladar y vamos a tener algunas entrevistas con ellos en los próximos días sobre el estudio yo quiero agradeceros mucho pues toda la participación desde luego como siempre Karina por estar siempre pues al frente del impulso de todos estos temas para la asociación Elena y Opino Tomaso estás por ahí muchas gracias al equipo por este gran trabajo de nuevo a Miguel y Amazon Web Services por accedernos a este espacio y ese apoyo como decía de conocimiento Karina que nos habéis brindado a la Secretaría de Estado de Digitalización y Inteligencia Artificial que más allá de su presencia pues yo creo que nos ha dado una visión con unos retos importantes pero también optimista y además hemos tenido la oportunidad también de contar con los directores generales de Red.es recién incorporado Alberto Martínez Lacambra y de Lucía la directora del ONSI del Observatorio dentro de poco además creo que vamos a empezar a hablar mucho de temas de datos saliendo de precisamente esa Secretaría de Estado y que va a estar muy ligado con lo que hemos hablado aquí así que nada continuamos con este viaje de transformación y con esta oportunidad y nos vemos muy pronto y muchísimas gracias a todas las empresas que habéis participado a todos los que estáis allí en el streaming siguiéndonos y estamos a vuestra disposición gracias a todos gracias gracias aplausos 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 a todos los que estáis allí